Mi grupo va a apoyar esta moción, no es porque la compartamos toda o que nos gustaría entrar en matices, pero la verdad es que planteo una cuestión que es difícil de negar. Nosotros mismos, cuando yo he tenido que intervenir en cuestiones sobre la ONCE, lo hemos dicho muchas veces, es una ley que, aparte de que nuestra opinión, y por eso votamos contra ella, está guiada por una filosofía equivocada de la educación y de las reformas importantes que había que hacer, y en ese sentido nos parecía insuficiente, es que además era una ley técnicamente mal hecha, es una ley chapucera, es una ley que no se puede poner en marcha porque las propias comunidades autónomas, incluyendo algunas importantes gobernadas por el Partido Popular, ya dijeron que esto no se podía poner en marcha, no había tiempo, no estaba prevista la financiación, no se planteaba una mínima reposición de plantillas que era indispensable para poner un modelo educativo distinto. Entonces, un modelo educativo distinto no se puede hacer por ley, desconsiderando lo que es la gestión y la administración de la nueva educación que crea, del nuevo sistema que crea esa ley. Y esto ha ocurrido, y por eso lo vamos a apoyar. De hecho, querría dar simplemente dos detalles de las cosas que están ocurriendo con la puesta en marcha de la ONCE, porque es una ley chapucera, y lo siento mucho, ojalá hubiera sido una ley estupenda que hubiéramos podido apoyar. Una es, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Cataluña y en la comunidad valenciana, con las previsiones de la ONCE sobre lo de la enseñanza lengua materna castellana, para quien la pidiera. Bueno, pues como la ley no ha previsto absolutamente nada, ahora resulta que a los padres en Cataluña no se les garantiza ni siquiera que se les va a reintegrar, lo que les cueste el tener que acudir a un centro privado, aparte de la información inexistente que tienen al respecto. Y en el caso de la comunidad valenciana, pues como también se puede acoger evidentemente ese derecho, puesto que es universal para todos los españoles, y no solo para una, pues se ha encontrado con que tampoco hay ninguna previsión. Es decir, aumenta la conflictividad, no arregla ningún problema, y encima la cuestión, si es posible, todavía se agrava más. Nos parece algo verdaderamente impresentable. O lo que ha ocurrido con lo que ya también les dijimos sobre los centros concertados, ya está ocurriendo en algunas comunidades autónomas, le diré concretamente dos, y no por casualidad, Madrid y la comunidad valenciana, donde ya se están apareciendo protestas de centros privados, por cierto, no de defensores, como diríamos, en fin, integristas o fundamentalistas de lo público, no, 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 de centros privados que dicen que se están creando centros concertados con privilegios, sin competencias, sin concursos y sin garantías, porque la propia LOMCE ha rebajado las exigencias y facilitado el trato de privilegio de determinadas empresas que creen, no sé qué, no sé cómo, es algo que realmente me interesa mucho, pero que han creído que haber un centro de secundaria o de primaria puede ser un negocio. Veremos qué ocurre con todo esto. En fin, miren, por eso nos vemos obligados a apoyar esta moción del Partido Socialista, porque además pensamos que, lamentablemente, la LOMCE va a poner de relieve lo que habíamos también algunos mucho tiempo diciendo, que ya sé que no gusta a los que consideran que no ya la descentralización, sino, vamos, el desmenuzamiento del Estado sería ideal democrático. Pero, mire, un país no se puede gobernar educativamente con 17 sistemas educativos y 11 leyes educativas. Y la LOMCE es una ley que se superpone a todas, pero que no puede entrar en el fondo de las cuestiones. Las comunidades autónomas van a tener facilísimo el incumplirla o cumplirla la carta según sus propias afinidades ideológicas o su disponibilidad política. Y eso lo único que va a significar es que van a aumentar las diferencias internas en el nivel educativo entre las comunidades autónomas. Es una noticia muy mala. Gracias.